¿Qué esperas de El Temazcal? Espero limpiarme, purificarme, entrar un poquito más en mi introspección y cultivar un poquito eso que lleva tanto tiempo el mundo presentándome y que no acabo de... bueno, pues como de acabarlo de tomar o de agarrar. Entonces, este es un momento... me están sucediendo muchas cosas desde que estoy viviendo aquí. En muy poco tiempo, muy intensas, y este va a ser un gran viaje. Gracias. 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 Gracias.